Cómo no. Jaime, vos que estás muy cerca del movimiento campesino, has visto a Medardo al interior del país, en el exterior, organizando, organizando, reuniéndose con campesinos. ¿El movimiento campesino también se va a crear en conferencias de prensa y en ese tipo de organizaciones o va a hacer algún tipo de protesta? Creo que hasta cuando hubo la operación limpieza, creo que fue en mayo, junio, julio, que se levantaron los tranques, pues no ha habido una manifestación en la calle del movimiento campesino. Ellos piensan apoyar este tipo de plantear la cara, pues de exigir sus reivindicaciones, que en principio fue porque no les confiscaran sus tierras y ahora por la derogación de la ley 840. El campesinado, hablaste vos para que también te apoyaran en esta convocatoria, o el campesinado también, el movimiento campesino de Medardo se va a quedar esperando en la negociación de lo que puede ser la conformación de un movimiento alterno o participar en la coalición nacional. Jaime. Mira, con Medardo tengo ya como cuatro o cinco días de no poder comunicarme. Él estuvo fuera de Nicaragua también, anduvo en la delegación, se fueron a Panamá, andaba con Lener, pero sí me he comunicado. Lo que puedo decirte, por ejemplo, es que Freddy Navas, que es miembro del Consejo del Movimiento Campesino, expreso político, uno de los hombres más activos que hay en el movimiento campesino, él está apoyando personalmente la marcha. Hoy en la tarde o mañana creo que el movimiento campesino se reúne para discutir. Yo creo que no discutir para dar a conocer, creo, el apoyo hacia la marcha. No creo que se opongan a la marcha. En primer lugar, no creo que nadie se pueda oponer a una marcha para exigir la liberación de los precios políticos. Pues es que no le escula lógica para que alguien se pueda oponer a una marcha para exigir la liberación de los precios políticos y promover la unidad de todos los nicaragüenses. O sea, estoy claro que se va a oponer a Ortega y todos los sapos que siguen en Ortega, pero que un nicaragüense, que sea oposición, independientemente de qué lado esté, ¿cómo te podemos oponer a una marcha? ¿Verdad? Entonces yo entiendo que el movimiento campesino va a tener su reunión como también para tomar la decisión final de que si van a participar o no en la actividad del día martes. ¿Verdad? Eh, no tengo todavía con certeza qué es lo que va a suceder. Mira, lo, lo, lo otro, lo, Ortega, lo que dijo Aníbal, mira, Ortega, por su buena voluntad, o porque lo iluminó Dios, jamás va a ceder algo que sea positivo para el país. No lo hizo en los años ochenta y no lo va a hacer ahora. En los años ochenta, la contra, la presión de los Estados Unidos hizo que Daniel Ortega y la crisis económica y un pueblo que se volvió a levantar contra la dictadura, de verdad, eh, lo hizo aceptar elecciones libres y medias transparentes que hubieron en mil novecientos noventa, porque no fueron totalmente transparentes. ¿Verdad? Ahí hubo negociaciones y se negociaron votos. Él no va a pasar lo mismo. Ortega no es por su linda cara, porque se iluminó y que le entró a la chocha. Ahora sí quiero el pueblo. Voy a convocar a elecciones libres y transparentes. Lo va a hacer de acuerdo a la medida de la presión internacional y la presión nacional que nosotros podamos hacer. Por eso es la importancia de la unidad, porque si andas despertigado y andas cada uno haciendo estrategias diferentes a diferente hora, podrás mantenerte activo si querés, pero no es una una estrategia que llegue a lograr que Ortega convoque a unas elecciones con toda la garantía. Lo menos necesitemos nosotros lo que yo creo que ha habido aquí es y lo que ha y lo y lo y es por la cual también nos motivó a nosotros a hacer la marcha. Es porque parece una cosa no es excluyente. La otra. Ahora todos los sectores y todo el mundo está concentrado en la parte política, en la parte cómo nos vamos a unir, quién va a votar, cómo va a votar, quién va a hablar, quién no va a hablar. Dejando a un lado la importancia y la prioridad que aquí no puede haber ni diálogo, ni negociación, ni elecciones, mientras haya un solo preso político en la cárcel. Entonces la prioridad de todos tiene que ser a diario, día y noche, la libertad de los presos políticos. Y eso en un momento dado fue lo que hizo posible la liberación de ustedes, aunque a última hora, como vos decís y lo recordaste, la alianza para se le fue la chispa y aceptaron las 90 días de más que tuvieron que ustedes pasar en la cárcel. Entonces yo creo que los liderazgo políticos de este país tienen que entender las necesidades del pueblo, tienen que entender las necesidades de la liberación de los presos políticos. Oíme, pues yo soy muy emocional y ahora que estaba en la conferencia de prensa, ver a la ver a las madres atacarse en llanto y abrazarse mutuamente y decirle no estás sola. Aquí te vamos a vamos a ayudarte, tú y yo no te preocupes, que vamos las dos ellas consolándose, las tres ellas consolándose. Hombre, solo le digo a los que nos están viendo y a los que nos están oyendo, imagínense que puede ser su hijo, su hija o puede ser su papi, su mamá, la que están ahí presos. No estaría usted haciendo todo lo posible para que salieran y estaría pidiendo a todos los nicaragüenses o a su vecino y a todos los demás. O Dios, ayúdenme a sacar a mi hijo o a mi hija o a mi esposa o a mi mamá o a mi papá. Entonces pongámonos en los zapatos de ellos y nos vamos a dar cuenta cuáles son las verdaderas prioridades que debemos de tener en este país. Entonces, y una cosa no es excluyente de otra, porque si lográs sacar a los presos políticos, cuando lográs sacar a los presos políticos, quiere decir que vas encaminado a una solución política, cívica y pacífica, que es lo que queremos todos los nicaragüenses. Sí, sumado a eso, la restauración de todas nuestras libertades, la libertad de movilización, de expresión, la libertad de prensa, la libertad de la propiedad privada, todo lo que nos ha violentado la dictadura. Voy a hacer un resumen rápido de otros temas. Ya les paso a Zayda, Aníbal y Jaime en el orden para que si tienen a bien comentar sobre esto o ya dar sus puntos finales, porque ya no se nos acabó el tiempo, pues con mucho gusto. Entre otras noticias, esta semana, en Estados Unidos, un subsecretario, Hugo Rodríguez, dio una especie de conferencia de prensa con medios al latinoamericano y Lucía Pineda le hizo una pregunta muy puntual a propósito de que en estos días también el jefe del ejército sandinista va por cinco años más, en un periodo que sería de 15 años, a todas luces, constitucional. Lucía le hacía la pregunta a su secretario de Estado para Centroamérica. Si ustedes saben, como lo han dicho, que el ejército es cómplice, ¿por qué no sancionan al ejército? Él no quiso decir, entrar en detalle, pero en ningún momento descartó, más bien insinuó, de que no importa en qué institución del Estado esté ni quién esté, las sanciones van a venir y van a venir con fuerza, no descartando sanciones para la jerarquía militar. En Monimbó, la dictadura prácticamente fue a burlarse y sobre la sangre de los ciudadanos monimboseños, de los jóvenes y de todas las edades, pues ahí sesionaron los diputados. Primero, se hizo un operativo de seguridad de aproximadamente 5.000 efectivos de policía sandinista y paramilitares para garantizar de que no se les despeinara ni un solo cabello a los diputados. Asesinaron, y no he visto oída mía, pero ustedes me lo aclaran, un comunicado de CxL condenando el asesinato de Benito López Méndez, un ex miembro de la Resistencia o contra, pero también un miembro de CxL. Seis balazos paramilitares los recuestraron y apareció en un previo baldío con seis balazos en su humanidad. Tengo entendido que es miembro de CxL. Me gustaría ver ese comunicado de CxL, por lo menos condenando este atroz crimen. También hubo una polémica a propósito que de Denis Martínez, se declaró oficialmente un opositor, los sátrapas de la dictadura hicieron una campaña, o están haciendo una campaña para que se les cambie el nombre al nuevo estadio nacional, el que donó el pueblo de Taiwán al pueblo de Nicaragua. Y porque ahora consideran a Denis Martínez, el lanzador del juego perfecto, como un traidor y un malagradecido. Eso ha despertado mucho interés en las redes sociales. Lucía Pineda Ubao, le invito, entrevistó a Denis Martínez este viernes. Y Denis responde muchas interrogantes. ¿Quién quiere ser candidato político? ¿Por qué se hizo opositor? ¿Y qué opina acerca de esa campaña que está lanzando? Me imagino con la orientación de la señora Rosario Murillo, a través de sus loras mediáticas, que se cambie el nombre. Todo eso lo puede ver en la entrevista de Lucía Pineda Ubao. Entre otras cosas, Zayda, Aníbal, Jaime en el orden. Si tienen a ver en comentar este tema, si no, me dan por favor sus conclusiones finales. Adelante, Zayda. Adelante, Zayda. Sí, ya para agregar mi comentario final. Como dije inicialmente, muchísimas gracias por el espacio. Es súper importante esclarecer cada vez más que los jóvenes sí podemos opinar, que los jóvenes sí podemos proponer. Y con respecto al tema de la marcha, siempre enfatizar que esto no es por Jaime, no es por Don Lolo, no es por mí, sino por humanismo, por la libertad de nuestros presos políticos, que lo vamos a seguir exigiendo a diario. Que la oposición no está totalmente en inercia, que habemos personas que sí vamos a seguir asumiendo esos retos, esas responsabilidades de seguir exigiendo nuestros derechos, que sean respetados nuestros derechos ciudadanos y que Nicaragua logre esa verdadera libertad que todos anhelamos. Seguiremos en las calles, seguiremos protestando, los jóvenes seguiremos dando la cara en todos estos procesos de cambio. Y por supuesto, cambio democrático totalmente comprometido en ser parte de todo esto y llevar la batuta y decirle a las madres que estamos con ustedes. Gracias, Aida. Aníbal. Creo que es momento de no, de jugarle limpio a Nicaragua. Creo que es momento de tomar una posición clara. No podemos seguir encontrando excusas ni zancadillas para no formar parte de la gran coalición. Es la única alternativa que tiene Nicaragua para encontrar un frente pleno, completo y sólido frente a la dictadura. Es importante que todos los partidos políticos o actores políticos dejen de jugarle sucio a la nación. Seamos francos, seamos honestos. Por alguna vez, en algún momento, no vuelvan a cometer los errores que cometieron en el pasado. No hagamos lo que no debemos de hacer porque beneficia nada más a Daniel Ortega. Eso es importante, que todos los nicaragüenses podamos hacer un solo esfuerzo para estar unidos. Y el día 25, los que estemos ahí, estamos y vamos a abrazar el movimiento pleno, completo de la coalición. Es la única salida y alternativa que tiene Nicaragua. Creo que la iniciativa de Jaime y Don Lolo, quiero felicitarlos plenifrancamente, me parece que no tienen que darle permiso, Jaime, pedirle permiso a nadie para marchar. En absoluto. Creo que es pleno derecho de caminar y expresarse y que quienes vayan a acompañarlo, los acompañen. Creo que es un error estar pensando en limitar eso. Y quiero cerrar con esto. Campaña, una cadena nacional convocada por Telcor. Hoy a las 5 de la tarde de radio y televisión a nivel nacional para el traspaso de mando del general Avilés, que no es traspaso de mando. Es básicamente la continuidad por 5 años más de 10 que ya tiene acumulado y que es más que todo un asalto a la institucionalidad del ejército y es más que todo socavar la institucionalidad que en algún momento se logró en la estructura y formación del ejército nacional. Erosiona, lamentablemente. Esto es un día triste para Nicaragua porque lo que hice y lo que hace Daniel Oltega destruyendo la institucionalidad del ejército que costó tanto, que costó muchísimo a los nicaragüenses. Él la ha destruido en función de los intereses que tiene el dictador para seguir oprimiendo este pueblo. Jaime. Mira, varias cosas sobre las que vos comentaste ahorita, ¿verdad? Primero, hace unos días me tuve la oportunidad y me visitó un exmilitar del ejército y estuvimos platicando. Me sorprendió porque somos amigos desde hace muchos años. Él ya está retirado desde hace muchos años. Pero me dijo, mira, ahí me dice lo que pasa, me dice que hay que me dice, te voy a entregar, me dice, este libro y me entrega este libro, ¿verdad? Que es Nicaragua entre la oponidad y el incremento de la represión. Informe bimestral de noviembre y diciembre de 2019 hecho por el CENIT por doña Vilma Núñez y Gonzalo Carrión y me llamó la atención y me dice, ve, me dice, no puedes decirme en ese informe no sale un solo señalamiento para el ejército, me dice. Entonces, me dice, deberías detenerme, no estoy diciendo que sea santo, me dice, pero deberías detenerme, deberías de leerlo y sacar tu propia conclusión que es lo que estoy empezando a estudiar y a leer con referente al ejército. Después, cuando vi lo del anuncio del asesinato del campesino, del señor de la contra, tengo una persona, conozco, pues, varias familias de Molucucú y entonces le llamé para preguntarle porque sabía que iba a estar el cuarto poder y para ver si anunciaba otro atropello más contra el campesinado, ¿verdad? Y entonces me decía, me decía esta persona que yo conozco, me dice, mira, hombre, José Benito Méndez me dice, ¿verdad? Que es de la comunidad de Umbla, en Bihá, Bihá, pues, ¿verdad? Le gustaba, tenía un brother con que se iban a tomar sus chambulines, ¿verdad? Él, la bebedera de chambulines, su brother de apellido Garrido, se peleó con él y le reclamó y le dijo que le había robado su mula. El otro lo negó, le dijo, yo no te he robado ninguna mula, ¿verdad? y entonces siguieron viendo guaros y después se pelearon y se fueron supuestamente cada uno a su casa. De repente, este Garrido dice que llegó de este nuevo arrecho y sin decirle nada le pegó seis balazos. Esa es la versión que me está dando a mí. Esa es la versión de la policía también. Esa es la versión de la policía la que está leyendo. También es igualita, es igualita. Ah, bueno, me la contó esta persona, pues, no sabía que ya había salido una versión de la policía y que entonces eso es lo que estaba pasando con ese, porque no era crimen político ni nada por el estilo, según esta persona que me está contando. Lo de Denis Martínez, hombre, yo creo que le están haciendo un favor a Denis Martínez. Es más, yo hace tiempo, desde que estábamos, desde abril, cuando comenzó la masacre y después en mayo, cuando los francotiradores desde el estadio nos dispararon, yo le reclamaba en mi programa a Denis Martínez que por qué no se pronunciaba y exigía que al estadio le quitara su nombre, que desautorizara al gobierno de usar su nombre en un edificio donde el cual los parapolicías y los paraestatales y los asesinos le estaban disparando al pueblo. Desde entonces debía haber hecho Denis Martínez, no debería esperar que le quiten el nombre a los sandinistas porque ahora sea opositor. Él debía haber exigido que le quitaran el nombre porque desde ese edificio le dispararon y asesinaron al pueblo de Nicaragua y a la juventud. Eso es lo que yo creo que es lo que había. O sea, que para mí ahora le están ayudando a corregir algo que él debía haber hecho desde hace tiempo que era exigir que no pudieran seguir usando su nombre en un edificio donde dispararon y asesinaron al pueblo de Nicaragua. Y con los otros yo creo que como decía Zayda este martes 25 necesitamos salir a marchar necesitamos respaldar necesitamos que los familiares y sobre todo los presos políticos y vos sabés lo que se siente estar ahí y vos mismo lo dijiste cuando anunciaron que los 90 días más dijiste a la chocho ni quiera Dios pero ni modo se la tuvieron que tragar vos sabés mejor que nadie lo que es estar preso por un buen tiempo entonces hay que salir a respaldarlo y que se le levante el ánimo y seguir luchando y a todos los que nos ven a nivel nacional decirles que hagan lo mismo en su municipio hagan lo mismo en su comarca a la una del día nosotros vamos a estar marchando aquí saliendo de la catedral ustedes busquen a donde donde más les convenga en su municipio en su comarca en cualquier lugar y hagan lo mismo y si de repente se une como vos decía se reúne un grupo de gente y hace un piquete o una marcha y lo hacemos en los 154 municipios que tiene el país se va a volver más loco la policía no va a hallar que hacer ¿verdad? entonces no dependan que otros hagan y quería terminar ya que ando cuando veo al maestro Turuño me inspiro y sobre todo en la filosofía la vez pasada estaba leyendo y recordando frases famosas de Gandhi ¿verdad? que antes la comentábamos el gran tal vez el luchador pacifista más grande que ha habido en la historia y decía y espero que esto lo aprendamos todos los nicaragüenses que dice yo le puedo verle yo le puedo verle a los ojos a mis hijos y admitir que fui derrotado lo que no puedo hacer es decirle a mi familia que viven en un país como el actual porque no he tenido el valor y el coraje de luchar por los cambios que este país necesita y es si todos nosotros asumimos esa reflexión como propia no importa si fallamos una vez o fallamos dos veces o fallamos tres veces tarde o temprano todos vamos a triunfar a la vez ¡Gracias!